Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Usted me bloqueó en Facebook y ahora vas a morir. Gira ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien nuestros escuchas de Nada es original, que es el podcast más pirata de las redes. Ya lo saben, es una iniciativa más de ultracinema. Que estamos muy contentos porque ya estamos próximos a empezar nuestra décima primera edición de la cual pensábamos que no iba a pasar, pero bueno, finalmente ya estamos más tranquilos y ya estamos más en onda de que pues el festival está pues prácticamente a la vuelta de la esquina a menos de un mes. Pues vamos a empezar en esta emisión justamente a hablar con creadores, con creadoras que van a participar en este festival, no solo digamos en la selección oficial, sino en las secciones, por qué no decirlo, pues paralelas al festival. Y justamente una de esas secciones que quisimos armar en esta edición en este año, pues justamente tiene que ver con el centenario de una de las figuras pues fundacionales del cine avant-garde, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que pues fue Jonas Mekas. Y pues decidimos armar una selección de cortometrajes que evocan, que homenajean justamente la figura y pues todo lo que representa Jonas Mekas para este tipo de cine que es, entre comillas, otro cine. Que es el que pues se dedica a ultracinema. Y antes de presentar a nuestro invitado, espero que nos escuche Michael Ramos, un compañero, amigo, y este, un sacador de muchas aventuras. Este, Michael, estás ahí, nos escuchas bien. Aquí, aquí estoy reportándome, ¿tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente, te escuchamos. ¿Dónde andas ahora, Michael? Sí, buenísimo, pues ahorita estoy en tránsito de Tepoztlán, de Tuntulandia, de Guataluca, estamos cumpliendo una misión suicida, ahí ayudando a un proyecto, ya platicaremos después. Ya hemos platicado con Ezequiel Reyes y, bueno, más detalle más adelante, y pues aquí ando ahorita en la central del sur, pero no me quería perder la oportunidad de platicar sobre este hermosísimo proyecto que ha sido súper bien recibido, ya les tengo noticias. Y sobre todo, pues platicar con Andrés sobre el mismo. Acá andamos, Antonio, gracias por invitarme a tu programa. Pues es que últimamente ya ves que te has desaparecido, porque uno propone y los ovnis disponen, ¿verdad? Y después las conexiones no están como del todo claras. Y caray, y pues bueno. Hace ocho días me dio un montón de pena con Roberto, que viví felices y bueno. Sí, pero pues bueno. No pude ni, ni, en fin. Ya presentemos a nuestro invitado. Qué bueno que estás aquí. Y pues me da mucho gusto, la verdad, muchísimo, muchísimo gusto presentar a Andrés Villela desde Playa del Carmen. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, maestro Bond? Chael, ¿cómo están? Empezar, un honor estar con ustedes aquí en este podcast dedicado al cine. Esta parte pirata me encanta, ¿no? Esta idea de hacerlo guerrillero, ¿no? Un poco, siempre hemos trabajado así, Bond, en algunos proyectos que hemos elaborado y colaborado. Pues esta idea de la guerrilla nos gusta, ¿no? Exacto. Sí, pues la verdad sí teníamos ganas de platicar contigo, no solo ahora que pues estás participando en la selección que homenajea a Jonas Mecas, sino también pues los trabajos que justamente has realizado, que como bien dices, pues hemos tenido el gusto. La verdad para mí ha sido un gusto, un placer poder colaborar contigo en varios proyectos. Pues ya tiene un ratote, ya no digo cuantos años que nos... Porque ya tiene un buen ratote, ¿no? Sí. El siglo pasado, debió haber sido el siglo pasado. No, fíjense que... No, fíjense que por ahí 2000... No, fue a principios de este siglo, justamente. Fue a principios de este siglo, justo 2001 por ahí, creo que fue de los primeros. Este, y creo que, no sé, como que de repente he visto en retrospectiva algunos de los proyectos que hemos hecho o de lo que hemos realizado durante estos años y la verdad es que pues siempre fue como la idea de experimentar justo, ¿no? La idea de hacer cine experimental de entrada, ¿no? Con una cámara y con los recursos que tuviéramos alrededor. Y eso, pues, la verdad es que es de agradecerse, ¿no? Es bueno, en mi caso, el haber estudiado contigo algunos cursos, talleres, y darnos cuenta que el cine va más allá de las grandes producciones, ¿no? De tener a 100 personas en un set, 50 sin hacer nada. Entonces, de repente, sí era como el ir un poco más allá de ese cine y hacerlo personal, subjetivo, y tratar de, pues, dar puntos de vista, ¿no? Encontrar voces personales y una narrativa también, ¿no? Entonces, creo que esos 20 años que hemos trabajado, bueno, en su caso, pues, han venido bien justo. Sí, porque, pues, me acuerdo, pues, ya, así son varios los que hemos trabajado. Y sí, realmente, yo creo que hemos trabajado como en muy diversos proyectos y con recursos como muy, muy distintos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo, o sea, el primero que tengo ahorita a la mente es el proyecto de los talleres, en donde tenemos una cámara rusa, ¿no? Exactamente. Y la idea de, pues, de ir a filmar ahí a la calle, estamos en el 2001, Ciudad de México, en nuestro caso, La Reforma, Polanco, La Condesa, y de repente llevarnos una televisión vieja, ¿no? Ahí, este, sin pantalla, de repente ponernos ahí al lado periférico. O sea, ese tipo de, ese tipo de idea de hacer cine, ¿no? Este, pues, no sé, o sea, te rompe un poco el esquema de lo que te enseñan en la escuela, ¿no? O lo que ves comúnmente en las grandes salas o en los grandes consorcios. Y creo que hace falta más, siento que hace falta más, no sé si, no sé si todo el mundo, no ubico bien otros países, pero creo que en México se hace falta más ese tipo de ejercicios, ¿no? Sí, yo me acuerdo en particular en esa estática, que es justamente el trabajo al que ha sido referencia. Yo me acuerdo que, que justamente aquí, había regresado del Canadá, este, yo traía una, una artritis viral, que no sé cómo la pesqué, no podía caminar, entonces ahí me quedé, yo me paso a desnivel de, de periférico, y ya no los pude acompañar más, pero creo que fue, pero creo que fue, fue un trabajo como, como bien interesante, porque también es cierto que, o sea, es de tus primeros trabajos, pero también es cierto que fue de las primeras veces que yo me enfrentaba a un grupo, a, frente a un grupo, en un, en un aula, que pues más o menos estaba hechiza, tú te, tú te acordarás, este, que no era precisamente un aula, pero bueno, finalmente, pues tenía, tenía como esta, esta cuestión de, este, de, de justo lo que dices bien, ¿no? Como guerrilla, ¿no? Como este elemento de que, pues no importa dónde estemos, pero lo improvisamos, ¿no? Este... Claro, sí, 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 ahorita recordando un poco ese espacio, si no, si, si la memoria no me falla, era, era, era lado de una cafetería, una cafetería, pero propiamente no era ni, ni era una aula, era un cuarto donde veían cosas viejas, y de repente había, nos, nos habilitaron dos sillas, o tres, y teníamos ahí, creo que llevabas una computadora, y podías irnos a enseñar, la verdad es que no estaba habilitado como para hacer una aula, como tal, pero, ¿sabes qué pasa? Que de repente, el, el encontrarnos con, con proyectos, en este caso, para mí, innovadores, pues no estamos hablando de ver proyectos de Chris Marker, ¿no? De T.T., ¿no? Creo que, el, estar en esos lugares realmente no importaba, bueno, en mi caso, comúnmente yo, eh, no soy tan quisquilloso, pues, no soy tan, tan de, ay, bueno, si no estoy en un espacio que es escuela, no, no me voy a sentir que estoy aprendiendo, o, o haciendo proyectos, o, estructurando, sino más bien es como, ¿qué tenemos alrededor, no? Creo que estos 20 años han sido así, bueno, ¿no? Un poco, eh, ¿qué tenemos? Tenemos una cámara, si tenemos, este, un micrófono, bueno, conseguimos uno, ¿cuántas personas somos? Podemos ser tres, podemos ser una, podemos ser dos, ¿no? Y eso nos permite tener mucha libertad, ¿no? Creo que a mí lo que más me ha gustado de este tipo de proyectos es esta idea de la libertad, eh, de no tener esta idea del shooting list, ¿no? De, eh, de nueve a diez tienes que hacer este tiro, ¿no? Con tal persona, tal, tal, y de diez a once tienes que cambiarte de locación, o sea, toda esta idea de la producción, que tampoco viene mal, es otro tipo de trabajo, creo. Eh, eh, con este tipo de proyectos se rompe completamente y te da, te da situaciones, eh, la oportunidad de, de, de fluir, de, de participar más con las otras personas, ¿no? Por el momento yo, recordando un poco el de Thanks, Lars, el proyecto que, que también hicimos, pues había actores, ¿no? Hubo una maquillista, ¿no? Hubo un, hasta un director de escena, ¿no? Entonces, pero el proyecto lo hicimos en, ¿qué sería? Cuatro, cinco días, ¿no? O sea, de repente hice el diagrama de iluminación, pero el guión era un papel, o sea, realmente no era un guión, era un escrito que yo había hecho y de repente ya tenemos a tres actores, bueno, eh, el, el, el director, bueno, eran tres personajes, ¿no? El director, el subconsciente y, y la heroína, ¿no? Y bueno, los tres tenían que decir algo, lo decíamos, lo grabamos, pero realmente no fue, o sea, había producción, podemos decir que había más gente, pero no fue un proyecto de, ay, bueno, vamos a hacer el tiro tal a tal en este momento, ¿no? Como que armamos el diagrama de iluminación, pusimos el escenario, también conseguí el teatro ahí en el, en la Plaza de las Tres Culturas, en el Teatro Cultural de Tatalolco, también nos vino muy bien, pero creo que lo conseguimos dos días antes, o sea, hubo, ha habido esos momentos contigo, ¿no? O sea, como, en este tipo de proyectos que, que fluyen, suceden, y de repente cuando nos damos cuenta ya están predicándose, por ejemplo, este caso en particular de Lars, se presentó en Miami, entonces la gente de repente no entendía cómo un proyecto de Ciudad de México, así como lo hicimos, se presentaba en Miami, ¿no? Y aparte, lo que me acuerdo ahorita muy bien, y el otro ya lo puse en, en esos recuerdos que aparecen de Facebook, que la gente estaba impresionada de que era un proyecto mexicano que no decían la palabra güey. O sea, nadie de los personajes, sí, güey, no, güey, no, tú, güey, ¿no? O sea, era como un, pues era otra cosa, otro tipo de narrativa. Y sí, creo que este día la libertad me ha gustado, y la búsqueda de la voz personal. Creo que es un principio, desde el primer proyecto de Estática, ha sido mi principal búsqueda. Y creo que con este proyecto que acabo de mandar, me siento honrado de que esté en esta festividad de Jonas Mekas. Creo que conseguí tener, llegar un poco a la voz, a esa voz personal, aunque fue un momento oscuro, pero creo que lo conseguí. Ahorita lo veo y digo, sí, claro, es que ahí está. Pero tuvieron que pasar casi 20 años para medio dar, o sea, como que encontrarlo. Bueno, o sea, sí hubo muchos momentos interesantes, pero es como inconsistente también. Ya lo mencionabas, ¿no, Andrés? Este tipo de, digo, lo hemos dicho hasta la náusea en este podcast. El cinema está muy contento y muy feliz de compartir este tipo de películas que están hechas con muchas más ganas e imaginación, a veces que con recursos. Y en total, en total concordancia con el espíritu de Jonas Mekas, que tiene esta frase famosísima que dice, por un cine menos perfecto, pero más libre. Eso. Entonces, la libertad que te da hacerlo con las herramientas que tienes es impagable. Como ya lo decías, o sea, lo hemos dicho millones de veces, este tipo de cine nos encanta porque no tenemos que lidiar con los egos de otras personas incluso, ¿no? No tenemos que lidiar con la organización, no tenemos que lidiar con el presupuesto a veces, o sea, sí, filmar es caro, pero hay alternativas y son las alternativas son infinitas. Entonces, está bien bonito que recuerden todo esto porque nos da pie, pues justamente, yo quiero que el maestro Bun haga gala de su sapiencia, su sabiduría y de esa, que leche que acumen, pues, porque por eso se está quedando calvo, porque quiero, digo, mucha gente, nosotros perfectamente ubicamos a Jonas Mekas, pero pensemos un poquito en la gente que no lo ubica. Entonces, me encantaría que el maestro Bun hiciera la semblanza que tiene preparada. Claro, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos contara un poquito, que nos pusiera en contexto para que la gente sepa por qué carambolas nos decidimos hacer este homenaje a Jonas Mekas, o sea, ¿cuál es el tamaño de su legado que nos atrevimos a tal cosa? Vas, vas maestro Bun. Estás muteado, Pabalea. Ya, perdón, además fue, fue, fue una, una llamada, una llamada, pues, internacional, ¿no? Porque, pues, sí tuvimos varios trabajos de, de otras partes del mundo y, 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 pues, no, no es que tenga una semblanza porque, pues, Wikipedia, pues, ahí está a la mano. Entonces, este, pues, bueno, finalmente, yo creo que, yo creo que una de las cosas más, más importantes, pues, indudablemente, pues, quisimos hacer la, la, la semblanza, pues, porque indudablemente, este, pues, es su centésimo aniversario, ¿no? Pues, esa es una, una de las, una, una de las razones. Y, además, fue muy longevo, ¿no? Casi se avienta a los cien años de edad. Entonces, pues, bueno, eso ya también es como para celebrarse y, además, con una vitalidad impresionante que tenía Mecas hasta los últimos días de su vida, que es, francamente, pues, pues, envidiable, ¿no? Jonas Mecas, pues, bueno, es un inmigrante lituano que estuvo, que estuvo, pues, en los tiempos más, más rudos, más duros de la Segunda Guerra Mundial, pues, estuvo internado en campos de concentración en la, en la Alemania nazi. Y, posteriormente, ya en 1949, llega con su hermano Adolfas a los Estados Unidos, en particular a Nueva York. Y, y, y llega, pues, en 1949, llega con la idea de hacer un cine, pues, justamente eso, ¿no? Un cine más, más libre, pero más, digo, más, un cine menos perfecto, pero más libre y más humano también, ¿no? Entonces, su, su cine, que, que yo creo que, yo creo que, que es, que, que, que genera mucha, mucha curiosidad, mucho, mucho interés, pues, es que yo creo que esa gran, gran libertad que tiene Jonas Mecas es un cine que, 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 de una gran observación, de alguien con un sentido de la observación muy, muy grande, pero al mismo tiempo, yo creo que Andrés habla, habla también mucho de, 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 de esta parte. Es un cine muy espontáneo, porque es un cine que no tiene, justamente, como estos egos, como estos, pues, enormes presupuestos y con un montón de gente. Y, 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 y siempre, pues, hemos, como dice Misha, hemos estado así hasta, hasta Nauseam, hablando justamente de eso, en este, en este podcast. Y yo, y yo veo, y, 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 y bueno, además, pues, es uno, Jonas Mecas fue uno de los grandes, grandes paladines de este cine independiente, experimental, avant-garde, funda, los Antonio Film Archives, con el objetivo, justamente, de darle visibilidad a este otro cine, que no es parte del mainstream. Y eso yo creo que es también como muy, muy importante de, de celebrarlo, y de hacerlo notar. Y yo creo que en esa espontaneidad radica mucho tu trabajo, ¿no, Andrés? Yo creo que, yo me acuerdo una vez que también, este, me, me hablaste un domingo, oye, ¿estás, este, estás disponible? Este, estoy aquí en la Roma y nos lanzamos. Y justamente, este, este, este proyecto, pues, se armó así como en un domingo, ¿no? Este, entonces, yo, yo creo que, yo creo que eso tiene como, como una gran, como un, un, un gran nexo con, con tu trabajo. No sé si, si estés de acuerdo con, conmigo. Sí, fíjate que, eh, digo que en la perspectiva, yo he trabajado en grandes producciones también. Creo que puedo ubicar la diferencia de los dos tipos de proyectos. Lo que menciona bien, mucha, esta parte de, de los egos. Fíjate que, justo, casi todos mis proyectos, yo no sabía que había, o sea, de repente, yo los veo a la, a la, a la lejanía, eh, y de alguna manera, o la, en retrospectiva, sabía yo una, tenía un enojo contenido, había una frustración. De repente, yo no sabía bien la qué, de por qué era, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo veo los proyectos, los primeros, sobre todo, pues veo que hay cierta oscuridad, ¿no? Por llamar de alguna manera, o sea, dark, poco emo, podemos decirle, para que la gente entienda, ¿no? Bueno, un emo violento, que igual no sería emo, sino otra cosa. No lo sé. O sea, creo que, eh, pero, me doy cuenta que, trato yo de encontrar las respuestas de lo que sucede, ¿no? Entonces, de repente, es como lanzar preguntas, eh, tratar de buscar ciertas respuestas, y al final, creo que cada uno de los proyectos que hice era eso. Yo encontraba ciertas respuestas, ¿no? Y como tú dices, nacen como un poco de la ansiedad, ¿no? Era como, oye, en el caso de este domingo que mencionas, pues era, estoy ansioso, ¿no? Estoy, eh, tengo ganas de hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? y eso ayuda mucho porque eso creo que te lleva a un poco como el jazz, ¿no? Es decir, bueno, vamos a improvisar, pero hagamos algo interesante también. O sea, tampoco era improvisar o hacer un proyecto por hacerlo, ¿no? Era como realmente, pues, hacer algo, búsqueda, contar, confrontar, ¿no? De alguna manera, casi todos mis proyectos son así, así. O sea, como que la idea de, de por qué el país está así, por qué la ciudad de México está así, por qué mi vida está así, ¿no? ¿O por qué los directores, los egos de los directores también? Por ejemplo, esta del Femme Lars, el de Gracias Lars tiene que ver con el ego del director, ¿no? O sea, como, este era de, yo soy el gran director y voy a, es como un cuestionamiento de los directores, que yo mismo me lo hacía, por eso te digo que comúnmente casi todos mis proyectos tienen esa parte de confrontarme a mí mismo, con las, las búsquedas que yo tengo, ¿no? Entonces, me ha resultado bastante catártico, que es la palabra, como de terapia, podemos decir, ¿no? Que un poco el arte o la idea de hacer cosas es así, para sacar, ¿no? Lo que uno está ahí dentro y confrontar y explotar y que salga, ¿no? Entonces, y justo este proyecto, te digo que está para, para este homenaje, es catártico completamente. Fuertísimo. Yo, yo ayer, estás en mute, no te oyes. ya. Yo vine al expert y decía que el arte no, el arte no es necesario como para vivir, pero es necesario para cada uno de nosotros como artista. Entonces, eh, es justo lo, un poquito lo que, lo que dices antes. El, nos hemos dado cuenta que incluso conversar sobre esto, es catártico. Claro. Es súper, eh, a veces estamos así, sobre todo el año pasado, tú de capa caída, así, bien cañón, platicábamos con los jóvenes creadores, con, con los colegas, con qué recursos, con qué energía, con qué ganas, con qué entrega están haciendo películas, y bueno, se contagiaban y se terminaban. Y yo creo que es otra de las, de las cosas mágicas que tiene, que tiene. Entonces, me encantaría, Andrés, que nos contaras, que abundaras un poco más sobre, sobre esta pieza en particular. ¿Qué es lo que van a ver que propusiste para este homenaje? Y yo no, obvio, no se expliquen, ¿no? Claro, este, mira, llegamos hasta allá. Sí, fíjate que este, este proyecto que va, que se va a presentar en el homenaje a las zomecas, este, es un proyecto bastante personal, este sí lo hizo completamente solo, eh, es con mi cámara, yo tengo una guitarra ahí en el estudio de, en la Roma, bueno, ahí viene un estudio, porque recién me había separado, Entonces, este, de repente empecé a firmar cosas que veía alrededor, bueno, a grabar, porque era una cámara, sí, una reflex, una DSLR, este, y empecé a grabar cosas de la noche, en el día, caminaba por la colonia, eh, y de repente, eh, empecé a escribir textos, ¿no? Y de repente, y lo iba mezclando, como siempre, los proyectos que yo armo, ¿no? Un poco el vertis, un poco, pues casi todos los que tengo, ¿no? Que son mucho contexto, este, y al momento de estarlo grabando y filmando, justo estaba en ese momento de, pues yo puedo decir que es el momento más oscuro de mi vida, tratando de ver y pensar la memoria, cómo trabaja, o sea, en sí el cuestionamiento del corto, tiene que ver con la memoria, ¿no? Cómo trabaja la memoria, qué va, menciono por ahí un texto de, de un libro que acaba de leer, la Cami, ¿no? ¿no? Entonces, este, o sea, como que me llamaba la atención, esa idea de la memoria, cómo, cómo nos va acompañando la vida, y de repente, cómo es que, esa memoria nos lleva a tomar decisiones, y en la memoria, pues son las imágenes, entonces de repente, cuando justo en ese momento vi un proyecto de cortometraje, del maestro Mecas, dije, bueno, es que no estoy haciendo lo mismo, pero sí hay esta idea de la memoria, ¿no? con las imágenes, y él lo menciona en sus proyectos también, ¿no? Entonces, dije, bueno, es una coincidencia, que bueno, existen las coincidencias, pero en mi caso, en el caso de, de Jonas, tenía que ver más con una parte brillante, él siempre fue muy brilloso, fue la palabra, fue como muy, eh, lúcido, ¿no? Como que sus proyectos son brillantes, ¿no? O sea, es muy espontáneo y todo, pero siempre hay luz, y en mi caso era muy contrario, era más oscuro, entonces, este, no sé, creo que, eh, cuando, cuando vi la, cuando vi la convocatoria, dije, este proyecto es para convocar, este proyecto es para, este momento, y bueno, eh, también no sabía si iba a pasar o no, qué bueno que pasó, este, porque estoy muy feliz, estoy muy contento, así estoy consiguiendo, estoy viendo la forma de ir a Ciudad de México, a estar presente el día, de la, de la presentación, porque es un honor para mí, no crean, ¿no? Sí, es importante, es totalmente muy importante, porque marca, eh, justo, pues, el principio y el final de muchas cosas. qué maravilla, Andrés, sí, ya les platicaremos un poquito más adelante, de los, los planes que tenemos para, para esta peli, pero, antes de eso, de que Antonio nos contara, la génesis, ya hablaste que, lo importante de, de Jonas Mechus para, para el cine, mundial, digamos, para el cine, ¿no? O sea, ahora quien lo quiera, aceptar como tal, pero es un, es un, es un personaje que, que impactó de cierta forma, el cine, el cine norteamericano, y por ello, pues, el cine mundial, y, bueno, se cumplen 100 años, su natalicio, y a propósito de eso, hicieron, muchos otros eventos alrededor del mundo, pero, Antonio Bunt, tuvo la idea de hacer nuestro propio, una feliz, esta onda de, que hemos tenido desde hace rato, hacer películas colectivas, de, de la apropiación, con, con temas específicos, recordarles, tenemos Manifiesto México, tenemos, el año pasado, estrenamos, el despierto de Simón, igual, tratando de, homenajear, destruir al disco, Luis Buñuel, y ahora, en esta ocasión, pues, bueno, la, la tiene otros tintes, no es tanto como, más bien así como, nuestro mil de, le grita, de más, de más metas, entonces, cuéntanos, cómo, de dónde sacaste esta genial idea, y cómo se inserta, en este, año, año centenario, ok, pues, bueno, sí, finalmente, yo, yo, yo creo que, y justamente, Andrés, no me dejará mentir, porque, justamente, pues, creo que, también tuvimos un periodo, de, de promotores, del, del cine corto, ¿no, Andrés? ¿Te acuerdas de esas, los jueves de cortos, en la procedencia, por allá, por el, el 2013, y, y, y justamente, pues, siempre ha sido, bueno, no siempre, pero, yo creo como, desde esa, desde esa fecha, pues, he tenido como, como la idea, de, de, pues, pues, sí, promover, porque, finalmente, pues, pues, ya tengo, o tenía, no sé, estoy ahorita en crisis existencial, no sé, si voy a seguir en la docencia, pero bueno, finalmente, pues, llevo, llevo 22 años, dando clases, o estar ligado a esta, a esta cuestión de, 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 de impartir, pues, pues, clases, y de compartir este conocimiento, porque yo creo que, no hay nada más mezquino, que cuando sabes algo, y te lo callas, ¿no? Yo creo que es bien importante estar, como constantemente, pues, pues, no sé, aprendiendo, pero también, pero también compartiendo este, 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 el conocimiento que uno puede adquirir, hasta de pronto las recetas, ¿no? Ay, no te voy a dar la receta de mi pipián verde, porque es de mi abuelita, pues, sí, pero no lo voy a hacer exactamente como mi abuelita, como tu abuelita, ¿no? Entonces, a lo mejor lo hago más cerca, más cercano a, a, como lo hacía mi abuelita, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que el cine no es, no es, no es, este, no es distinto de ello, y tiene mucho de pronto de cocina, la verdad, este, y, 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 y de pronto, pues, pues, se generan como tantos, tantos proyectos que luego, no, no ven la luz, porque dicen, dicen los mismos estudiantes, no, pues es que como es un proyecto de estudiante, pues no, hay proyectos como bien, bien interesantes, y justamente Andrés perteneció a uno de los primeros talleres, que partía en 16 milímetros, y justamente, pues, pues la idea que, que tuvimos hace ya, pues casi 10 años, pues fue justamente el, el promover el, el, el cine en corto, y cosas que veíamos, tanto propias como de amigos nuestros, o de no tan amigos, pero pues sí, cercanos a nosotros de pronto, y pues justamente esa fue como, como la idea, ¿no? Y, y, y se me ocurrió justamente, pues, darla, darla, hacer el, el homenaje a, a, a San Juan, unas mecas que está en los cielos, porque pues justamente creo que es una, una, pues una figura importantísima, ¿no? Y que, y que sigue siendo motivo de reflexión, y que sus películas siguen siendo motivo de análisis, y, y que, y que están ahí como constantemente, estamos pendientes de, de él, porque además, pues, insisto, su longevidad, se vio también reflejada en un cuerpo de obra inmenso, ¿no? Y habla también Andrés de, de, de Chris Marker, y pues, mecas tuvo, tuvo contacto con Chris Marker, con Áñez Varda, con cineastas, como, como que están dentro del, dentro de este ensayo cinematográfico, ¿no? Que, como, como dice Andrés, es sumamente catártico, sumamente terapéutico, y hay cosas que, que, que yo creo que, y el mismo Mecas decía, ¿no? De pronto, cuando veía, sus películas, decía, bueno, es que me acuerdo de tal cosa, y es catártico, y me acuerdo de tal cosa, y entonces, pues, es, es justamente un cineasta de la memoria, ¿no? Y, y, y también, y también, el, los cortos de Andrés tienen mucho que ver con, con esa memoria, ¿no? Sí, Sí, tiene, sí, que ahorita mencionas, por ejemplo, la, la historia esta de los cortometrajes, como queríamos presentarlos, a bien, justo ahora un poco abrir los espacios, ¿no? De, de establecer de, eh, que sabemos que hay mucha gente que hace sus proyectos, sus proyectos, eh, con un celular, con sus cámaras, en la preparatoria, ¿no? Eh, gente que no está dentro de las instituciones, de la academia, ¿no? Que de repente hace sus proyectos, sus cortometrajes, no tenía lugar para presentarlos, ¿no? Porque nosotros mismos, de repente, nos costaba trabajo llevarlo a espacios, jajajaja, teníamos amigos que de repente, pues, nos, hay una galería, ¿no? Está, este, pues, va a haber una, una expo, va a haber un performance, de repente puedes presentarlos ahí, pero realmente, propiamente no hay un espacio, ¿no? No existía como tal. Entonces, de alguna manera nos aventuramos en ese momento a hacerlo, y eso sucedió bien porque muchos jóvenes llegaban de la preparatoria, de universidades, con su familia, a ver los proyectos ahí a la cafetería. O sea, nosotros, yo, yo era más feliz, ¿no? Con este tipo de, de, de forma de proyectar y hacer cine, ¿no? Y, y aparte lo agradecían ellos, ¿no? Así como saber que, pues, las grandes instituciones gubernamentales de nuestro país, pues, no apoyan ese tipo de proyectos. Entonces, que se le abra ese tipo de espacios a gente que hace cosas, creo que venía bien. Había cosas bien interesantes, había otras que, digamos que, o sea, había que hacer la curaduría también, jajaja, sin ser tampoco muy limitantes, ni mucho menos, pero sabíamos que, por ejemplo, los mejores proyectos, si hacemos una selección, los presentamos de tal manera, así, ¿no? Y, también nos tocaba proyectos muy pretenciosos, muy de ego, ¿no? Me recuerdo unos españoles que llevaban su proyecto, que se enojaron porque, al momento de presentar el, el cortometraje, cómo iba a ser que íbamos a presentar su cortometraje con una pared con clavos, ¿no? Y con, sin sonido 5.1, y sin asientos o butacas. Joder, tío, ¿cómo os atrevéis? Entonces, cuando, ajá, justo, cuando empieza, él, me empieza, me empieza a establecer, o nos empieza a establecer que, que, pues, denigrábamos un poco su trabajo, de repente, también le hice ver que, pues, se diera cuenta que, de entrada, la convocatoria era, pues, guerrillera, ¿no? O sea, un lugar guerrillero, una situación donde llevábamos un proyector, unas bocinas, donde no pretendíamos más que presentar los cortos, ¿no? O sea, no era una pretensión de, o sea, ubico que hay que darle respeto a los proyectos, pero, en ese proyecto, ese espacio en particular era más bien guerrillero, ¿no? Entonces, que también se ubicara en tiempo y espacio él, porque, pues, nosotros lo tenemos claro, él no tanto, pero, jajaja. Esa es una de las cosas que me parece más terrible, justo del cine tradicional y hegemónico, porque sí está pensado como para, o sea, es imposible compartirlo, según la mirada de ciertos señores, es imposible compartirlo en un lugar que no sea una sala THX y con, me parece una reverenda, digo, como dices tú, Andrés, sí hay que tener como el respeto al trabajo, pero la cosa es que se vea. Justo hoy, estamos grabando este podcast, empezamos un ciclo de la gira ultracinema, en escuelas telesecundarias de la montaña de Veracruz. No sabes qué contento estoy de ver a los chicos ver las películas en una pantalla de televisión, y me llena mucho más de orgullo y de felicidad de eso, que si las hubieran presentado en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad va a cualquiera, y qué pasa, o sea, digo, no es que cualquiera pueda llegar ahí, pero, pero me parece, de verdad, muy emocionante. Entonces, sí, estamos completamente en esa onda guerrilla, Jonas Mecas era así, era, o sea, en ese speed total, y la verdad es que me parece fantástico que, que Antonio, entre las cosas brillantes que siempre propone para, para el proyecto, pues, dijera esto, no es que lo necesitemos, pero es un proyecto aprobado por Jonas Mecas, y por el mismísimo Pip Chodoro, que son como su hijo y su heredero, entonces, también eso, bueno, no es que lo necesitáramos, nosotros lo hubiéramos hecho igual si nos mandaban al cuerno, pero bueno, de alguna manera, eso también nos hace felices, porque ha habido otros homenajes, otro tipo de cosas que la gente ha hecho para homenajearlo, pero, pues, creo que películas colectivas, muy poquitas, entonces, qué alegría que lo, lo podemos, lo podemos, lo pudimos hacer, qué alegría Andrés, que estás presente con tu trabajo, y les quiero anticipar, como primicia de este podcast, que el, la compilación se va a presentar en Jalapa, durante Ultracinema, en octubre, en Jalapa, se va a presentar en Tecate, en un lugar maravilloso, que se llama El Horno de la Montaña, que es espectacular, ahí Yadira Gutiérrez, nuestra, infiltrada en Tijuana, está haciendo una labor titánica, increíble, por, por llevar Ultracinema por allá, y ese lugar está bien chido, ya, ya van a ver, está fantástico, El Horno de la Montaña, en Tecate, se va a presentar en Mérida, en el Teatro Municipal, de Mérida, y, y como, como Larcón W, como regalo principal, ya, ya amarradísimo, cortesía de nuestros amigos, de, el Festival del Cine Radical, se va a presentar en Bolivia, en La Paz, en diciembre, eso va a ser hasta diciembre, pero, o sea, no saben, si, si hemos recibido, de entrada, estas invitaciones, a presentarlo, pero seguro, estamos convencidos, de que va a haber muchas más, y el próximo año, pues igual, o sea, el homenaje no se va a acabar este año, va a seguir, y la verdad, gracias Antonio Bult, por, por siempre, buscar, innovar, buscar, darle la vuelta, de repente, nos achicamos un poquito, porque, pues la lana siempre nos deprime, ¿no? O sea, más bien, no tener lana nos deprime, y decimos, ay, es que otros festivales están haciendo esto y lo otro, pero, este tipo de, de proyectos, son muy energéticos, son muy, eh, alentadores, alentadores, y sobre todo, bueno, pues, que le podemos dar chance de, de participar, a, a gente talentosa como tú Andrés, y, y, pues que, que maravilla, yo quiero que nos cuente Antonio Bult, un poquito, qué es lo que, qué es lo que vamos a ver, ¿no? Tú que ya te los chutaste todos, que eres el curador máximo. Pues, pues miren, la verdad es que, dice, digo, sin spoilers, sin spoilers, sin echarnos a perder la experiencia. Justamente, justamente eso iba a decir, eh, justamente, uno, un, un, un compa, que tenemos, Rafa Ramírez III, que es de, de Casa Negra, cine, nos, él tiene una frase, y dice que ninguna buena película, realmente puede spoilearse, porque, pues, es buena la película, ¿no? Más o menos estoy parafraseando, pues, no me acuerdo bien a bien, si va así la frase, pero bueno, finalmente, yo creo que, yo creo que en este caso es cierto, ¿no? Tenemos, tenemos ejemplos, obviamente como, como el, el trabajo de, de Andrés, pero tenemos ejemplos de una vitalidad extraordinaria, y de, y de un homenaje verdaderamente, pues, muy sentido, muy cariñoso, porque, yo siento que Jonas Mecas era como el abuelito que todos quisimos, ¿no? en determinado momento, y lo digo con todo respeto, porque, pues, ya, ya pasaban más de 90 años en su, en su vida, y, y, pues, vamos a ver proyectos que, que sí, justamente tienen como, como esta, esta cuestión recurrente, de, de una abstracción de pronto, pero no de una abstracción, digamos, como, 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 debida a la serendipia, sino una abstracción que tiene más que ver con la, con la mente, con el recuerdo, con, 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 como opera nuestra memoria, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que son trabajos, tenemos trabajos de, de Estados Unidos, tenemos trabajos de, de, obviamente, México, tenemos de Colombia, tenemos de Rumania, tenemos trabajos de, de partes como tan dispares, pero que al mismo tiempo se hermanan justamente en esto, ¿no? En, 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 en no ser como, como, como una ilustración tal cual, sino también dan mucho que, que, que ver, dan mucho que, 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 que reflexionar justamente en torno al fenómeno de la memoria, en, 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 en la, en la imagen, en movimiento, en las películas, familiares también, por ahí tenemos un ejemplo de, de, de una reapropiación de películas familiares, que, que yo creo que todo eso es justamente, pues, como testimonio de nuestro paso por el tiempo, y bueno, Andrés también ha hecho crónicas, no solo de, de su vida, sino, sino, de la Ciudad de México en particular, ahora, pues, en Playa del Carmen, que está por allá, pues, pues, también seguramente nos va a tener algo bien, bien interesante acerca de, de, de Playa del Carmen, este, que, que tiene como, como este elemento, como, como nostálgico, como melancólico, pero al mismo tiempo, como, 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 como de celebración, porque justamente, pues, estar aquí, y estar, este, en este planeta, pues, es ya motivo de celebración, y más, con todo lo que está ocurriendo en este planeta, ¿no? Que yo creo que después de los horrores que presenció Jonas Mekas, yo creo que su cine, es tan, tan nostálgico, o sea, tiene que estar como muy clavado en esta melancolía, pero al mismo tiempo, es como muy optimista, ¿no? Es muy como, 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 bueno, ok, lo, la tormenta ya pasó, pero, pues, seguimos aquí, ¿no? Y, y yo creo que, yo creo que esa es una característica importante, de todos estos trabajos, que homenajean, y reflejan, justamente, esta, esta idea de, de, de cómo Jonas Mekas, veía no solo el cine, sino la vida misma. Sí, porque yo creo que era, digo, no lo, no lo, tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero, por lo, lo que has leído, lo que has visto, te das cuenta que era un tipo generoso, y me hace, me hace sentir bien, pues, en el formulario que le pedimos a los, a los participantes que, aceptados, que llenaran para, para que nos mandaran, pues, si no, si no, si no, Antonio, pues, un campo que decía, bueno, es un comentario extra, la mayoría nos agradece, gracias por, por generar este, este proyecto, gracias por homenajearlo, gracias, porque es necesario, o sea, por, por, por más que, que hayamos visto sus películas, son de estas películas, que necesitas verlas varias veces, no tanto para entenderlas, sino para terminar de sentirlas, para, para terminar de, de inundarte, justo de eso que decías, Antonio, de, de esa magia, o sea, sí, seguramente vio cosas espantosas, pero no las vemos en su cine, eso es, eso es maravilloso, no, no, o sea, como que le dio la vuelta, y al contrario, o sea, de un mundo de oscuridad, Jonas Mechaz era luz, y nos quería contagiar de esa luz, y, ya lo decía, es un cine muy brillante, quizá, tenga que ver un poco con esto, ¿no? Para nada, este, o sea, sí te inunda la nostalgia, si ahorita, ahorita que estoy hablando de eso, se me, se me cierra la voz, porque es, es una emoción muy bonita, de poder, hacer nuestro muy bonito homenaje, a tan semejante y enorme figura, pero, pero bueno, pues, ahí está, ahí está el proyecto, esperemos que la gente lo, lo acoja, lo reciba bien, y por lo pronto, pues, estas son las, las novedades, ya esperemos que se vayan sumando, otros espacios, lo, lo, lo compartiremos, Andrés, por favor, ya, ya, la verdad es que se, de repente se nos cruzan los cables, se nos junta la chamba, ya no, le hemos podido dar seguimiento a esta, situación de poder pasar algo por allá, en, en tu tierra, donde andas, pero, cuando tengas chance de, de apoyarnos ahí, está, no solo de, lo de Mecas, lo demás, pero justo igual le vamos a pedir a los participantes, que pues, en la medida de lo posible, nos, nos ayuden a, a compartirlo donde, donde son, porque sí, ya decía Antonio, bueno, desde Rumania hasta Estados Unidos, España, Colombia, o sea, como que, afortunadamente, tuvo un eco inicitado, muy interesante, y estoy convencido que la van a disfrutar, es que no, no se la pierdan. Sí, sí, y tenemos 21 trabajos, que se dice fácil, pero pues, en realidad, pues, pues no, en, en tiempo audiovisual, pues es mucho esfuerzo detrás, y, y mucha reflexión detrás, sobre todo en estos proyectos, en estos, en estos trabajos, que vamos a ver en esta, en este, mecas 100, que es como le pusimos a, a esta selección de, trabajos para, este, esta décima primera edición de, de, de ultracinema, que sí, en, en tanto gira, pues, pues sí, es, es una gran noticia, y, pues sí, ojalá se pueda, se pueda seguir, rolando por varias partes, porque además, justamente, eso también, lo que, lo, lo, lo que dice Micha, es bien interesante, podemos ver las películas de mecas, una y otra vez, y le vamos a encontrar un sentido distinto, además, porque sí, exactamente, no es tanto de que, ay, le voy a, voy a ver qué le entiendo ahora, pues no, realmente, más bien es, cómo me acerco, y cómo interpreto, de acuerdo a, a mi contexto, eh, de ese momento, ¿no? Y de ese lugar, incluso también, entonces, yo creo que es como, como, como bien interesante, que, que, que justamente esta, estas películas, no solo tienen esta característica, sino también son universales, entonces, cualquiera, cualquiera puede, puede, acceder a ellas, y cualquiera puede tener ese sentimiento, y yo creo que estos 21 trabajos, justamente son lo que, es, es lo que hacen, ¿no? Sí, podemos verlos varias veces, podemos interpretarlos de tantas maneras distintas, eh, pueden ser lúdicos, pueden ser terapéuticos, pueden ser lo que sea, ¿no? Realmente, ese yo creo que es también otra de las grandes riquezas de mecas, ¿no? Que además, sí, era un tipo que, que, que sí, yo tampoco tuve el gusto de, de conocerlo personalmente, pero sí se reflejaba una gran generosidad, pero también ese deseo de descubrir, ese deseo de, de sorprenderse, de dejarse sorprender, porque sí, yo creo que después de lo que vivió, pues fue un renacimiento, y más o menos el, el trabajo de Andrés, pues es como lo que nos representa, ¿no? como ese volver a vivir, como ese volver a vivir, bueno, ¿qué pasó? Y ahora, pues, pues es, es otro, otro cambio, ¿no? Que no es nada fácil, evidentemente no es nada fácil, ¿no? Pero, pues justamente, pues eso es, eso es parte, de, de lo que queremos acentuar en este, en este, en esta selección, ¿no? Perdón chicos, perdón Andrés, antes de que, de que, se me vaya la ley, lo que se me va a ir, es mi camión, ya llegó, y la verdad es que, dice, dice Manzanillo, qué ganas de seguirme hasta allá, pero bueno, de mi modo, me tendré que bajar en Toluca, este, yo me, me despido, gracias Andrés, gracias por, por ser parte de, Meca 100, y pues gracias también por, darnos chance de platicar, un poco sobre tu, tu trabajo, y gracias Antonio también, por generar esta maravilla, la verdad es que, no, pues gracias a ti, ya sabes que siempre estamos, al pie del cañón, en Ultracinema, y que tengas buen viaje, no te vayas a dormir, y te tengas, tengamos que traer de, de Manzanillo, qué coraje me va a dar, sí, no, y además, a lo mejor ni te quieres regresar, y, y este, Ultracinema no es MX, sino es MZ, por Manzanillo, ándale, pero bueno, que tengas muy buen viaje, y ahorita nos, nos quedamos con Andrés, un ratito más, y cuídense, gracias, gracias, adiós, y pues, y pues, 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 ¿qué nos tienes preparado para el futuro Andrés? Porque ya vi, ya me mostraste algo que hiciste en, en Playa del Carmen, ¿cómo van tus proyectos? ¿Qué, qué, qué te, qué te gustaría hacer ahora? Este, ¿cuál es, qué, estás ahora como muy involucrado en Ruido Blanco, que es, que es, pues, tu, tu espacio, ¿no? También de, de música, de, de promoción de la música, pero, ¿qué, cuáles son, qué, qué, qué nos preparas para lo audiovisual? O, o, o no, o estás descansando, o qué, qué va a pasar? ¿sabes qué pasa? Que de repente creo que son como etapas o procesos, ¿no? O sea, yo creo que, como que yo dejé un poco el cine, justo después de ese corto ya no hice mucho, con esta idea de la ansiedad, y esta idea de, de búsqueda y de voces, y como que hubo una época donde, como tú bien, fíjate que lo entendiste muy bien, esta idea del nacimiento, pero me costó mucho trabajo, fueron como, yo era unos tres, cuatro años, de mucho duelo, de reflexión, de momentos, y dentro de lo mismo, no, no tenía yo esta, estas ganas como de hacer proyectos, ¿no? Como que no, no, no salía, pues, no, no había esa adrenalina, o esta idea de, de que, como, o sea, como que ese momento fueron 15, 10 proyectos que, que salieron muy abruptos, ¿no? Y ahora creo que, eh, a partir de este proyecto, creo que sí, es volver a, a, a replantearme, volverlos a hacer, pero ya desde un punto mucho más, este, no sé si la palabra es consciente, yo creo que las veces, yo, fíjate que, esta parte de la ansiedad, y la adrenalina, y la, tenía que ver mucho con la parte del inconsciente, como que era, no, o sea, no eran proyectos inconscientes, pues, pero, a, 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 a lo mejor, a lo mejor nosotros no seamos los inconscientes, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, claro. Exacto, entonces, más bien, yo creo que, este, a estos proyectos, en los que vienen, podrían ser mucho más, podemos, podrían ser serenos, no tan violentos, no tan darks, o no tan en la búsqueda, sino mucho más, en el presente, también podría ser, digo, nunca van a ser tan brillosos, o tan brillantes, como los de John Aldeckas, pero, sí me gustaría, hacerlos más en el presente, creo que eso, estaría bueno, porque, sí, creo que iría por ahí, realmente, ahorita no tengo pensado hacer uno, ni mucho menos, lo que me he estado enfocando mucho, es en la fotografía, porque fíjate que, justo, estaba yo planteándome, que, de repente, vine de grandes producciones, de cien, doscientas personas, de repente, me vine a los proyectos personales, con la cámara solo, y de repente, cuando me doy cuenta, es que, estoy llegando a un punto, en donde quiero contar historias, con una sola imagen, o una foto, entonces, ahorita me estoy enfocando, a hacer fotografía, de una manera más, no sé si llamarle profesional, o más, lo que pasa es que, yo siempre lo he hecho, con el celular, siempre lo he hecho, tú bien sabes, que siempre estoy como que, haciendo, grabando, filmando, tomando fotos, y ahora, lo que quiero hacer, es con todas las experiencias, que ya tengo, la experiencia que tengo, en usar una cámara, en revelado de fotografías, digital, pues, empezar yo, a, a, plantearme a hacer proyectos, de foto, pero también, no hay un tiempo, de repente, retomar lo de los cortos, igual, hacer una combinación ahí, y también, con lo de la radio, porque la radio, me llevó a encontrar, a ser más profesional, con el, con la idea, de hacer podcast, no, con la idea, de grabarme yo en casa, no, tengo mi micrófono, tengo mi consola, pues, creo que eso, me va a llevar a hacer proyectos, más consistentes, con la palabra, sin, sin ser, pretencioso, ni, hay más profesional, ni, no, 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 creo que la palabra, es más consistentes, y mucho más trabajados, mucho más, o sea, no es que me voy a tardar, 20 años en hacer un proyecto, no, pero sí, mucho, porque ya, te acuerdas, que era de repente, que yo, empezaba un proyecto, y a la semana, ya lo tenía terminado, sí, por supuesto, sí, sí, y ahora, ya no, ya no pretendo que sean, o sea, si sale un proyecto así, está bien, pero yo creo que ya, no van a salir así, va a ser mucho más, eh, cuidando el montaje, cuidando, nosotros no pasara que lo cuidara o no, sino más bien era como las ganas, ¿no?, de sacarlo ya, de que saliera y explotara, y ahorita creo que más bien es como de, hacerlo, verlo, eh, ir como en un diálogo, pensarlo más, también, y a partir de eso, hacer algo más consistente, es la palabra, sí, muy bien, pero no, ahorita en particular no tengo, ah, estoy empezando uno, no, todavía. Que, que sí, de pronto, de pronto, en eso yo creo que también tenemos una, este, una similitud, ¿no?, de pronto cuando estalla, estalla y se hace, ¿no?, entonces yo creo que es como parte, parte como muy, muy integral, de, de, de un trabajo, pues, pues así, ¿no?, como, como independiente, como libre, como, como experimental, tal, este, que sí, realmente hasta hemos colaborado en proyectos como más grandes, como este, del video de Cristina, ¿no?, que ahí sí había, había, había un montón de cosas detrás, este, en cuanto a producción y todo esto, ¿no?, entonces, pues sí, creo que, dices bien, has conocido como los distintos espectros de cómo hacer proyectos audiovisuales, y, y sí, creo que esa, 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 ese último video que me mostraste, pues yo creo que ya tiene un, por lo menos un año y medio, un par de años, tal vez, sobre, sobre, sobre Playa del Carmen, creo que, ¿verdad?, como, como también muy contemplativo, y justo, yo creo que reflejaba mucho lo que estás diciendo ahora, ¿no?, como esta de, como esto de, dejarlo ser como en su tiempo, ¿no?, como a su tiempo, ¿no?, claro, claro, es que fue un huracán, claro, sí, 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 fue, 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 porque, claro, porque estaba, estaba en el huracán, no me acuerdo el nombre ahorita, justo que fue hace, pues ya, año y medio, bien dices, en octubre, ya hace, no lleva a cumplir los años, yo creo, ok, este, y ese proyecto justo es contemplativo, como bien mencionas, porque, es que estaba yo dentro del huracán, y empecé a jugar con la cámara, porque, pues no había luz, entonces de repente había una vela, y con la vela, había, tenía yo como ciertos elementos de cristal, entonces hacían reflejos en las paredes, yo iba grabando los reflejos, y los iba moviendo, entonces aparecían en juegos bastante interesantes, con la luz de figuras, en la pared, y de repente él ve el huracán, y de repente ver a, a un pájaro muerto, ¿no? De repente ver a los, a los, a los perros medio salir, a los, las ramas tiradas, claro, ese proyecto, es como tú dices, más contemplativo, pero también mucho más, no sé si la palabra es fotográfico, pero, no tan, la cámara ya no se mueve tanto, un poco como también, fue una continuación, yo creo que el proyecto, que se va a presentar ahora, en el, el homenaje, que ya era con, pues tengo un tripié, lo monto, ¿no? De repente tengo, cuido la fotografía, si hay contrabus, o sea, como que tratar de, de, de jugar un poco con la profundidad de campo, o sea, no tan, no tan espontáneo, claro, pero, dentro de lo, que yo pudiera generar, el lacán, por ejemplo, que era muy poco, pues lo hacía, ¿no? Y, y ya después hacer recorrido por las calles de Pañal y Carmen, este, para ver cómo había quedado, pues sí, tienes razón, era un proyecto, pues un proyecto contemplativo, y hay un texto bastante fuerte, sustancioso, y fíjate que este proyecto casi no lo he, por el lado, debería ser lo más, ahorita que lo mencionas, porque es el primero que hice acá, y aparte es decir de la pandemia, ¿eh? Sí, 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 de hecho, sí, pues ya sabes, aquí en, en Ultracinema, pues tienes, eh, abiertas las puertas, y con mucho gusto podemos, que podemos, claro, claro, que lo vean, que lo vean ahí, y de repente, si en algún momento, lograrán entrar en algún proyecto, en alguna presentación de ustedes, estaría bueno, porque sí creo que, porque es una forma diferente, de ver Playa del Carmen, sí, 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 como un playa es azul caribe, ¿no? Y de repente tenemos todas esas partes de turismo, que, pues sí, está todos los días, pero ese momento de huracán, de introspección, está interesante, sí, 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 pues habría, habría que echarle, pues, pues montón, y vemos que, que podemos, que podemos hacer, para, justamente darle, darle esa otra imagen, a Playa del Carmen, que es justamente lo que has capturado mucho, en tus, en tus imágenes, que, que pues hemos, que he tenido chance de ver en tus, en tus redes, sí, no, no vemos ese Playa del Carmen, que nos pintan como paradisiaco, y no que tu trabajo sea sórdido, sino que más bien vemos como una, un, un, este, un, un Playa del Carmen, pues distinto, ¿no? Completamente distinto, y como más, humano, diría yo, ¿no? Claro, claro, fíjate que a mí, lo que, lo que me parece, lo que me sucede con, si me escuchas bien, si, 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 como que te, friseaste un rato, pero, pero ya estás. Este, a mí lo que me sucede con, yo camino mucho, entonces caminar implica ir por las calles, estar en otra situación, más que del lado de la playa, más como en las calles, entonces de repente me fijo mucho en los grafitis, en el estilo art, en los puestos, de la gente, entonces, y sabes qué pasa acá en playa, que es muy característico, es que la gente es migrante, no hay una situación donde sean, donde yo estoy es un barrio de muchos años, y si hay gente de hace 10, 15 años viviendo ahí, pero al momento de reconocer personas, o conocer personas comúnmente, son gente que viene, va y viene, no son gente que, que lleva muchos años acá, o que de repente siempre está la idea elástica, de irse, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me pasa, de repente es, ay bueno, me tengo que regresar a Ciudad de México, porque no está sucediendo mucho, y de repente sucede que tienes que quedar, ¿no? Yo le llamo, yo ahora lo he visto, y creo que la palabra es elástica, tienes que ser muy elástico, en la vida, en la idea de, de estar en un lugar, ¿no? De decir, bueno, hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lado, y creo que en las imágenes, digo, igual no se ve tanto eso, pero trato de, de no verlo como turista, pero tampoco verlo como alguien que vive ahí, sino más bien es como, es como en el presente, es la palabra, como decir, no trato de darle una interpretación de, de un mexicano, o darle una interpretación de alguien que viene de fuera, sino más bien es, la del Carmen hoy está así, o esa calle hoy está así, o esta playa está así hoy, ¿no? Y sabes que es impresionante también, los paisajes aquí en las tardes, con las nubes, y el cielo, y el mar, yo no acabo todos los días de impresionarme, de cómo cambian los paisajes, y cómo te puedes asombrar todos los días de eso, es, es mágico, es como que de repente vas a una calle a la misma hora, diferente día, y, 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 y te maravilla el siempre hecho de ver un atardecer así, o un amanecer así, es como las nubes, o castillos enormes, ¿no? Entonces, como, yo creo que eso es un poco lo que también tratamos de mostrar a nosotros, que de repente voy a voltear al cielo, ¿no? Como que veo, hay mucho cielo, poco más. Sí, exacto, exacto, no se, no se nota así como las playas, nada por el estilo como paradisíaco, sino si es como otra cosa, ¿no? Claro, claro, y esta parte de, te digo que está el mar presente, pero siempre le doy más importancia al cielo, como que el mar, el azul caribe, eso está padre, pero fotográficamente, creo que dramáticamente la palabra, no, no ofrece acentos o tonos, o sea, como que es impresionante por sí solo, ¿no? Pero sí, el drama te lo da la nube, te lo da un barco que esté viejo ahí derruido, el perro que va caminando, o sea, realmente, exacto, lo que te da, le marca la diferencia, es lo que está sucediendo en la playa, no tan, la playa por sí solo es majestuosa, pero si tú le metes un elemento, como, no sé, digo, las nubes, a mí, por semana me gana más la nube, ¿no? Tengo una nube que, que es mucho más, brillante, que el mar, me voy por la, o sea, sí tengo de base el mar, pero la nube es el personaje principal, pues, entonces creo que, este, de alguna manera, es lo que yo he tratado de ver de playa, Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Y, no sé si, no sé si tengo un proyecto, en particular podría ser un proyecto de nubes, pero sería raro, ¿no? un proyecto de nubes en playa, no sé, tenía que pensarlo bien, pero, no, o sea, no, no, no determino algún tema, ese es la palabra, algún tema en particular, como para hacer el tema de, no, no, aún no. pues bueno, mientras tanto, pues ya está, che, cretino, que es parte de la, de la selección de, de, de cortos en homenaje a Jonas Mecas, que va a estar dentro de nuestra decimoprimera edición de, 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 de ultracinema, podríamos estar más horas conversando como aquellas charlas de cafés en la condesa, pero el tiempo, el tiempo del podcast se nos viene encima, muchas gracias Andrés, no sé si quieras concluir con alguna idea o, o algo que, que te gustaría comentar como, como conclusión. Solamente, o sea, agradecerte a ti, a Michael, a, que, pues sí, esta oportunidad de presentarme en este homenaje a Jonas Mecas, la verdad es que estoy muy contento, y me siento honrado en particular, saber que hay proyectos de todo el mundo, que se van a presentar, entonces, pues sí, agradecerles la verdad, el espacio, la oportunidad, y bueno, seguramente vendrán más proyectos a partir de eso, estoy casi seguro, entonces, en conjunto, seguramente, entonces creo que va a venir muy bien, va a venir muy bien, que bueno. Sí, sí, yo creo que son, son tiempos de cambio como muy, muy importantes, y pues también, pues agradecerte, agradecerte tu, tu tiempo, que, que haya salido de tu casa, este, para, para, para poder estar, este, en esta charla, el día de hoy, pues con esta charla, inauguramos, un poco, pues hablar, pues hablar acerca de, de las selecciones, y de las creaciones, que tenemos, para esta décimo primera edición, pues muchas gracias a quienes nos escuchan semana a semana, si no nos han escuchado, pues está, nada de eso original, está, está pues en nuestros, en nuestros, en nuestras redes, en Ultracinema, y pues, y pues, también quisiera, enviar una felicitación a, a mi hijo, porque estamos grabando el podcast, justamente, en su vigésimo tercer cumpleaños, entonces, le, le, le quiero enviar una, una felicitación, pues muy, muy sentida, a mi hijo Diego, que lo extraño un montón, porque pues estoy, estoy hasta, poco más de cuatro mil kilómetros de distancia, y pues bueno, es una persona que admiro, que quiero, que, que, que respeto, y que creo que es una persona nobilísima, y además, pues muy talentoso, que también ha estado, en el podcast, entonces, este, pues bueno, Diego, pues muchas, muchas felicidades, y nos veremos, en la próxima emisión. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental, y sus derivas, un proyecto de Ultracinema, presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales, y Michael Ramos, Araizaga. Ultracinema 11, cine experimental, film footage, creative commons, y post internet art, y post internet art, y post internet art. realise, de la misma comida, flus서� felicia, �리, y post internet art, y post internet art, su ape, depois, tut ent czy mada melda tay, en raiz, en la�, y listmmali empezar, si sus arruensis, ganache, que le he hecho, andi,